Muy bien, Cusimayo reparte desayunos a niños en Puno y para eso, para financiar esta obra de bien, pues va a realizar dentro de Porco una feria de artistas para vender obras de arte. Estamos con Joaquín de la Piedra, que es representante de Cusimayo Joaquín. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ver si nos puedes contar en qué consiste esto. Arte Feliz es una feria de arte que organizamos junto con la Galería Wu y con los chicos desenfrenquiciados. Nosotros, juntamos artistas reconocidos y artistas jóvenes en una noche de arte, en la Sáenz Peña 2014, Barranco, en los patios del estudio del Mar Huarte que nos prestan esta casonada restaurada y ponemos arte desde 7 de la noche a 1 de la mañana. Ponemos un poco de música, un poco de violines, música divertida y la idea es poder... ¿Qué día es esto? Mañana, mañana, sábado 24 y domingo 25. El domingo estamos de mediodía a 5 de la tarde. Ya. La idea es poder financiar 20.000 desayunos el próximo año en zonas de alta pobreza en Puno. Ajá. ¿No? Son 10 proneís, 10 pobautas. Ah, sí. Una gran obra. 125 niños. ¿Tenías tú unas imágenes a ver si nos las podemos ver? Sí. ¿Esto es...? ¿Qué representa? Esto es Huencaia. Esto es el distrito de Huencaia. Son 88 niños que ayudamos ahorita en 8 guaguautas y vamos a tener 10 guaguautas porque entramos a la zona de Lampa con 2 guaguautas nuevos. Entonces vamos a 125 niños, 20.000 desayunos al año. ¿Guaguautas qué son? Eh, guaguaguá, sí, en Aymara. Ah, guaguaguá, en Aymara. Sí. Ah, ya, ya. Sí. Extraordinario. Y además creo que no solamente les dan desayunos sino otras cosas. No, le damos un desayuno, o sea, gasolina para el día, un kit de higiene y equipamos los nidos, los guaguautas con material hidráctico de los niños. Extraordinario. Eso es una labor que se viene haciendo todos los años y cada año tiene más gente, ¿no? Sí, cada vez tenemos más artistas, cada vez tenemos más obra y porque cada vez tenemos que financiar más desayunos. La idea es llegar a 125 el próximo año y entrar a la zona quechua que es nueva para nosotros. En el resumen entonces mañana en San Espeña, en Barranco, está un montón de artistas. Sí, está Aroldo Iga, está Nelly García, está Hans Tol, está Alberto Grieve, ¿qué me falta? Está Cristian Jajadillo, Miguel Carrillo. Carlos Ruzzi. Carlos Ruzzi, Tanaka. Carlos Ruzzi ha mandado unas cosas preciosas, la verdad, lindísimas. Los artistas como que se involucran mucho. ¿Todo eso se va a vender ahí? Está, si están hace González Vigil, todo se vende. Los artistas nos dan diferentes porcentajes y la idea es poder llegar a la meta. Los 20.000 desayunos. Y además con música, en fin, con todo. Con música, la cosa pasarla bien, un poco de felicidad. Joaquín, suerte pues. Muchas gracias. Que te salga muy bien esto, realmente hay que apoyar estas obras. Muchas gracias. Joaquín de la Piedra, entonces representante de Cusimayo. Vamos a una pausa y regresamos.